Yo era un bateador que yo era puleador natural, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a Fengo, yo digo, mira, pero, vamos a la lógica. Déjame yo empezar a practicar, a darle esta vaina, porque yo veo que hay veces que a mí me llamean para allá y la bola de en el Green Mountain y ya yo tengo un giro ahí sin estarlo buscando, vamos a buscarlo. Vamos a cubrir la parte que los piches se sienten cómodos. Yo qué hacía, me despegaba del rumbo y le decía al que me tirara la plática, tíramela allá, pues yo iba a buscar allá. Fórzame, exageralo. Vamos a exagerar eso, porque tú sabes que el cerebro es un músculo que tú tienes que ejercitarlo. Si tú no le das al cerebro lo que él no tiene, tú nunca vas a funcionar de manera natural. Eso igual que el que lee, el que lee, él resiste el cerebro. En la práctica, el deportista tiene que practicar en su debilidad. Tiene que trabajar en su debilidad para que el cerebro pueda reaccionar. ¿Qué pasa? Me despegaba del rumbo. Pregúntale a este, que siempre estaba allí en el play. Y yo saliendo a buscar esa bola. Y yo saliendo a buscar, en el juego eso me salió natural. Esa es la misma vaina que yo quiero dejar saber a estos chamacos. La repetición. Se meten en la práctica a ver cuántas bolas sacan para allá. Y yo, muchachos, pero ponte a trabajar en lo que tú estás haciendo mal. Para que ahorita cuando comience el juego esa vaina te caiga natural. Porque tú sabes que ellos tienen un tiempo batiendo de una manera y no sirve. Y yo saliendo a buscar, en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la práctica. ¡Suscríbete al canal!